Hija, ¿sí va a venir la mamá de David a la fiesta? ¿Sabes qué? Me incomoda mucho que venga, pero, pues... A mí también, mamá suegra. Sí, pues sí, pero... ¿Pero David insistió? Sí, sintiendo muy bien tu angustia. A veces... A veces siento que no termino de conocer a David. Me angustia, no sé, que llegue a un punto en el que seamos demasiado diferentes. O peor, que mi hijo piense que yo no soy... Olvídelo, mamá suegra. A lo mejor me estoy preocupando de más. Julieta, nuestros hijos crecen. Es normal sentirnos así. A mí me pasó eso con Juan Pablo cuando lo vi otra vez después de 34 años. Tenía pavor de no ser la mamá que le esperaba, con la que siempre soñó. Justo eso me pasa. Quiero ser la mamá que David espera, la mejor mamá posible. Todas las mamás tenemos miedo de no ser suficiente para nuestros hijos. Eh, hola, hola, ¿qué tal? Eh, pues... ¿Y Julieta? Susana. Ay, Julieta. Qué bueno que sí vinieron. Qué padre tu disfraz. Muchas gracias, tú también te ves muy bien. ¿Cómo estás? ¡Primo! Ay, mira. ¡Primo, felicidades! ¡Primos! Este es tu regalo, yo lo escogí. Gracias, Sebas. En fin, te ves muy bien, me encantó tu disfraz. Que pases un cumpleaños es padrísimo. A ver, ¿quieres abrir tu regalo? Sí. No, yo creo que mejor después, junto con todos los regalos. Es que va a querer abrir todos, Susana. ¡Ay, Susana! ¡Pancho! Eso va a terminar muy mal. Ay, no eches la sala. Tranquilos, brothers. Como bien decía mi buen amigo, el maestro Platón, los muertos son los únicos que ven el final de la guerra. Fingimos que todos nos llevamos bien o podemos echarnos miradas asesinas. ¡A más de apresencia! ¡Ay, qué está camino! ¡Qué está camino! ¡Ya voy! Hola, buenas. ¡Buenas! ¡Mamá! ¡Mi niño! ¡Mi grillo! Casi tiro los tacos que te traje. ¿Son los de tripi, seso? Pues, claro, los que te gustan, mi niño. ¡Ella es mi mamá! Hola, buenas tardes. Yo soy Yela, la mamá del Dave. Y ellos son mi familia adoptiva. Eh, Yela, por acá. Sí. Permiso, permiso. Mi casa es tu casa. A ver, a ver, a ver, señoras, señoras, señoras. Antes de que empiecen allá, sabemos que entiendan que todos estamos aquí por David. Es su fiesta. Así que deberíamos estar contentos, celebrando, en paz. Yo lo único que quiero, hijo, es que esta mujer no se quede aquí. Es la mosca del pastel, caramba. Caramba. Nosotros preparamos esta fiesta con tanto esfuerzo. Sí. A ver, mamacita, ven, por favor. Vamos a poner una plática. No, vine a solicitar una urgente junta de vecinos y ahora que estamos todos aquí reunidos voy a aprovechar la oportunidad. Sí, pero no es el momento, mamacita. Claro que es el momento, ¿eh? Porque hasta este momento nadie me ha dicho en qué departamento voy a vivir. Porque en el departamento de esta huereca no me voy a meter porque está más al lado que el mar. Bueno, bueno. Ah, pero ya sé. Está usted loca, señora. Abuelita. Espérate, ya sé. Puedo quedarme en el departamento de ese señor que tiene un nombre muy raro, antifaz o ¿cómo se llama? Audifaz. Eso, David, eso. ¿Tiene jacuzzi? No. Porque ahí podría instalarme con mis nietecitos y con mi hija. Anda. Sí, está chido. No. Vamos. Vamos a verlo con los abogados. Tú no tienes que estar aquí para ver lo de las propiedades. Por favor, tú tienes tu casa. Mamacita, tú no eres una paracaidista. Vámonos. Por favor. Hijos, entiéndalo. Necesito quedarme aquí para hacer presión. Que no me den esa huereja terca. Si me voy, nunca me van a dar lo que nos corresponde. ¡Punto! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Apague esa fregadera! ¡Que apaguen esa fregadera! ¡Aristóteles! ¿Qué son esas visiones? ¿Eh? ¿Qué movimientos son esos? Mejor deja que los niños sigan enseñando. ¿Que no te da vergüenza estar haciendo el ridículo delante de toda la familia? ¡Chiqui! ¡Pues cómo es eso, hombre! ¡Chiqui! ¡Cálmate! Las fiestas se bailan. Además, nuestro hijo lo hace muy bien. ¿Qué te pasa? Polita tiene razón. Bailar no tiene nada de malo. Es una forma de expresarse. ¿Por qué te asusta tanto que la gente sea libre? Mira, Julieta, ¿eh? Yo no estoy en contra de la libertad. Siempre y cuando esté dentro de lo normal. A ver, tío. ¿Normal? No entiendo por qué sigues diciendo que solo apruebas lo normal. ¿Quién define qué es normal? Todos somos diferentes. Nadie es igual. Robert, Julieta, gracias. Pero no tiene caso. Para mi papá, todo lo que haga siempre va a estar mal. ¡Ari! 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 ¡Vamos a partir el pastel! ¡Vamos a partir el pastel! ¡No, no, no! ¡Pastel! ¡Yo lo hice! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelven a poner! ¡Música! Julie, ¿cómo te sientes con la presencia de Yel aquí? Pues, ¿cómo crees, mamá? Uy, como que esa mujer me da mala espina. No tiene buena vibra. La siento doble cara. Mamá, no me pongas más tensa, por favor, ¿sí? Hija, eso de traerle tacos de sesos y tripa no se me hace muy saludable que digamos. Es más, hasta hubiera preferido el mole de la consuegra. Suegra, David tiene todo el derecho a comerse su platillo pobre. Bueno, perdonen que opine, perdonen que opine. Nunca he coincidido con Catalina, pero ahora puede ser que tenga razón, ¿eh? La mamá de David... No, perdón, perdón, Julieta. La otra mamá no me da ninguna confianza. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Más despacio! ¡A ver, a ver! ¡Escuicles! ¡A ver, vámonos! Tranquilos, vámonos. Se van a caer, se van a gastar. A ver, familia, yo diría que no nos estresemos de más. Yela solamente vino porque quiere convivir con David por su cumpleaños, así que no tenemos por qué pensar mal. La única mamá de David es Julieta, ¿ok? Ya dime, ¿dónde está mi papá? ¿Le puedes llamar? Por favor. Eso quiero que se me regaló de cumpleaños. Ándale, júmete tus taquitos, se van a enfriar y te van a saber a sebo. Por favor, por favor. No te cuesta nada. Dime dónde está mi papá. Mira, mi amor, aunque yo soy tu verdadera mamá, pues a mí no me toca decírtelo. Yo ya se lo dije a tu mamá adoptiva y pues ella te lo tiene que decir. Ella me dijo que no sabe nada. No, pues entonces Julieta te mintió. ¿No dejó dicho a qué le corresponde al edificio? ¿Así pueden respetar su voluntad? Sí, a ver, mira, mis abogados comentaron que mi papá no consideró dentro del testamento este edificio. Ay, caray, eso está raro. ¿Se le habrá olvidado? Digamos que lo compró hace más de 50 años. Sí, sí, pero yo supongo que porque sabía que pertenecía a su primer familia. Y te juro que a mí no me interesa pelear ninguna propiedad. No quiero, pero es que mi mamá es la que está insistiendo. Sí, es que tú... Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Ahora sí va siendo más urgente que vayamos al bailongo. Vamos a zapatear de nuevo el estrés, ándale. No, espérame, espérame. Es que hay otro problema. Me peleé con Sebastián porque no quiere que seamos amigos, Pancho. No manches, otro impedidor de la amistad. Es que... Es que justito tuve ese problema con Juan Roberto Pablo, el hijo de Doña Blanca, no quiere que se ame amiga. ¿De verdad? Bueno, a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Qué le dijiste a Sebastián? Pues es que yo no te quiero dejar de ver, Pancho. Me das mucha paz. Y aparte siempre... Siempre sabes cómo... Cómo hacerme sonreír. No te quiero perder, Pancho. No quiero perder nuestra amistad. No, pues yo tampoco quiero perderte, Susanita. Yo ya he perdido muchas cosas importantes en la vida. Y me las tienes que contar, Pancho. Quiero... Quiero que me tengas confianza. O sea, eso que me dijiste de... de Rebeca... ¿Podemos no tocar ese mal? Sí. Gracias. Pero es que me preocupas, Pancho. De verdad, yo te quiero ayudar. Quiero escucharte. Quiero... Quiero estar cerca de ti. Vamos, Grillo, tu pastel. No ha llegado Camilo y no me contesta mis mensajes. Chance llega más al rato, ¿no? No sé, pero en serio lo quiero conocer. Bueno, vamos. Los platitos, a ver, Poli. Mi amor, tú vas al centro. ¿Un gorrito? ¿Un gorrito, linda? Eso. Ok, le vamos a cantar las mañanitas y le vas a soplar a las velas. ¡Lo quiero, Julieta! ¡Lo quiero! Ari, yo digo que mejor no lo hagas. No, no, no. Sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para que mi papá deje de ser tan cerrado y deje de querer controlar mi vida. Ari, no te les no. A ver, tranquilo. A ver, ven. Dave, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hablas así? Aristóteles, ya te había advertido que te quitaras esa cosa. ¿Qué, me estás retando o qué? Es mi cuerpo, es mi vida y tengo derecho a decidir sobre ella. ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! Pues como es tu vida, tú la vas a llevar solo y a partir de este instante te sales de mi casa. No te preocupes, no te preocupes, no vuelvo a entrar a tu casa. Yo también me quiero a la de la casa. David, ¿de qué hablas? ¿Por qué dices eso, hijo? Porque Julieta me mintió. Ella sabe dónde está mi verdadero papá y me lo escondió. Y tú eres la razón. Puedo amar y sentir que este corazón ha vuelto a sonreír y así junto a ti puedo ver y creer que el amor tiene ese mágico poder. Y tú eres la razón.